La hipótesis principal de la zocemiótica asegura que todos los animales son sociables, que cada especie tiene sus propios medios de comunicación y manifiestan a través de ella las necesidades más inmediatas como comer, huir, aparearse, luchar o amenazar. Hoy se sabe que el lenguaje no es exclusivo de la especie humana y que los animales también necesitan comunicarse con sus semejantes o con otros animales. Se denomina zocemiótica a la comunicación celular, biológica y animal, al intercambio de señales que se da entre los animales de cualquier especie y tiene como objetivo estudiar los métodos que usan los animales para comunicarse entre sí. Los animales tienen diferentes sistemas de emitir mensajes, utilizan métodos de comunicación como el químico, óptico, táctil y acústico, como el sonido de las aves, el movimiento de las abejas o la postura en la trompa de un elefante. ¿Y tú, te comunicas con los animales?